Diversas organizaciones de campesinos y de otras agrupaciones sociales, el día de ayer literalmente desquiciaron la Ciudad de México con varias marchas que fueron al Zócalo Capitalino y también a la Residencia de Los Pinos para exigir un alto gasolinazo y mejoramiento en el campo. La Ciudad de México se convirtió en un laberinto para los automovilistas debido a que diferentes agrupaciones del campo y de la sociedad civil se manifestaron en contra del gasolinazo, la exigencia por el mejoramiento del campo, el aumento del gas y la luz eléctrica. Las diferentes movilizaciones se dieron en diferentes puntos de la Ciudad de México, como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, el Hemiciclo a Juárez, el Hospital General de México, la Plaza de las Tres Culturas, todos rumbo al Zócalo, provocando gran caos vial. El 3 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará si habrá gasolinazo y de qué tamaño será el daño, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Esta semana le hemos ofrecido varias historias en torno a los niños Dios consentido por el Día de la Candelaria y en esta ocasión le tocó al niño de las suertes que tiene como almohada un cráneo. Uno de los niños Dios con mayor misterio es esta pequeña figura acostado con los ojos cerrados sobre un cráneo pensando en la muerte. Su origen es desconocido, solo se sabe que a inicios del siglo XIX fue hallado por dos misioneros que escucharon llorar a un niño y lo encontraron. El cual fue sorteado entre varios conventos quedando en el Convento del Dulce Nombre de María y San Bernardo en Observatorio 72. Hoy día no tiene una especialidad y le pueden pedir cualquier cosa en voz de sus devotos es muy milagroso. Al mismo tiempo existe la controversia que no es un niño Dios, es decir, Jesús Bebé, sino una infantita que es la representación de la Virgen María Bebé. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Vecinos y trabajadores no asalariados de vía pública formaron un muro antidelegación Cuauhtémoc Trum para mostrar su preocupación, ya que en su propio país les niegan en esa jurisdicción el derecho a trabajar y formalizarse. Ante esto, señalaron que realizarán una protesta el próximo jueves en calles de la Zona Rosa e impedirán las obras que realiza la delegación Cuauhtémoc. Diana Sánchez Barrios, presidenta de la organización ProDiana, informó en conferencia de prensa que la medida afectará a un promedio de 500 trabajadores en vía pública, lo cual consideró como una reacción similar a la de Donald Trump de impedir el trabajo honrado en aquellas familias que carecen de oportunidades para el desarrollo integral. En ese sentido, criticó el papel desempeñado hasta hoy por la directora general de jurídico y gobierno de la delegación Cuauhtémoc, Suleyma Huidobro, llamada también Suleyma Trump por el trato discriminatorio y prepotente con los no salariados, al no dar explicación alguna sobre el tema de fondo de las citadas obras y el destino de sus lugares de trabajo. Es así que otra vez vuelve a mentir, Suleyma. Es lo delicado, es lo delicado. Yo de verdad vuelvo a decir, Ricardo, si nos está escuchando y si nos está viendo desde las redes sociales, que ponga mucha atención. De verdad que voy a buscar la reunión con él y desde este espacio la solicito. Yo creo que se pueden resolver las cosas correctamente sin vulnerar la necesidad de los comerciantes. Son familias decentes, son familias trabajadoras que lo único que hacen es salir a buscar una mejor calidad de vida para sus hijos. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Tal y como se lo prometimos, no vamos a dejar de mandar notas hasta el 4 de febrero, que es el día que viene el otro gasolinazo. Será del 8% y perjudicará dramáticamente a quienes viven del volante. Veamos. Ante el alza a la gasolina que está programada para este 4 de febrero, en el que se prevé que podría ser de un 8%, aunado al 20% de aumento el pasado 1 de enero, trabajadores del volante señalaron que con esta alza literalmente están condenados a la quiebra o parar sus unidades. Taxistas, choferes de unidades de pasajeros, así como camioneros, mudanzas, transportistas de productos percederos, entre los que su unidad es vital para realizar su trabajo, como los músicos, los payasos e incluso los médicos y las ambulancias señalaron que en menos de 34 días su percepción económica ha bajado hasta un 30%. El señor Juan es un adulto mayor, al llegar a ser entrevistado por este matutino, dijo. Voy a gastar como 700 pesos de puro material, aparte de la mano de obra. Entonces, la verdad, en el país estamos hundiéndonos más cada día. Lo malo es que a la gente pobre sea la que se lo está cargando más el problema. Pues es más recomendable dar en moto que andar en carro, no 100%. ¿No costearías lo de la gasolina en un coche? No, no. Sí, es muy difícil, ahora sí que eso es muy... lo pongo 40, 50 pesos por semana y me dura ahora sí que todo una semana y lo traigo para aquí, para allá. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. En ese tema también ya la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México ha implementado o ha dispuesto para este 4 de febrero para prevenir precisamente saqueos por el gasolinazo. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México implementó un dispositivo de vigilancia en plazas, centros comerciales y tiendas departamentales. En su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina informa que dicha medida es para garantizar la seguridad. Cabe señalar que dicho dispositivo se implementa a cuatro días de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncie los nuevos precios máximos de las gasolinas y el diésel para que entren en vigor el 4 de febrero. A principios de año, cuando se liberalizó el precio de los combustibles, se desató una ola de violencia, saqueos y rapiña que dejó cuantiosas pérdidas a tiendas departamentales y de autoservicio, porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Casandra Díaz. ¿Qué nos ha preparado nuestro equipo de producción en torno al video viral? Digno de Leonel Messio, Cristiano Rolanzo, el provincial puntapié de su madre, es alguna niña de tres años de ser aplastada por las puertas de un asesor en Malasia. La niña estaba entrando en el ascensor, pero se paró justo en el hueco de las puertas. Al no estar dotadas de ascensores, éstas comenzaron a cerrarse con la pequeña en medio. Al darse cuenta de que no le daría tiempo para evitar la tragedia de otra forma, su madre estiró de manera prodigiosa su pierna para tumbar a la menor de un derechazo. La pequeña corre confundida hacia su madre, consciente del peligro que había corrido. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Porque se tiene que estar informado también de manera sintetizada. Estas son las noticias más importantes de las últimas 24 horas. La actuación del presidente Enrique Peña Nieto ante Donald Trump en la crisis de la semana pasada le permitieron recuperar algunos puntos en su imagen, de acuerdo con una encuesta que dieron a conocer. Una siesta de 20 minutos de duración podría ser la opción para las pérdidas que genera la falta de sueño en un mundo conectado de 24 horas durante 7 días, al menos en Australia, donde el daño suma miles de millones de dólares. En el marco del programa Salvemos Vidas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina evitaron que una mujer se arrojara las vías de la estación normal del metro ubicado en la línea 2. Diputados aprobaron el lunes pasado reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí con el objetivo de establecer el incesto como delito y de esta manera proteger el núcleo familiar, la sociedad y las buenas costumbres. También tiene que estar enterado de manera sintetizada. Les damos las noticias internacionales en voz de Daphne Mora. Donald Trump ya está teniendo respuesta por su decisión de retirar los fondos federales a la ciudad de Santuario, ya que el alcalde de San Francisco, Edley, anunció que la ciudad californiana presentó una demanda contra el presidente de los Estados Unidos. El próximo 20 de febrero, el Parlamento Británico debatirá si debe llevarse a cabo la visita de Estado al Reino Unido del presidente Donald Trump, ya que alrededor de 1.7 millones de personas británicas están en contra y lo han hecho saber a través de las redes sociales. En Francia ya empezaron los escándalos, ya que Penélope, la esposa del candidato conservador a la presidencia de Francia, Franco Isfilón, cobró más de 900 mil euros como asistente parlamentaria de su marido. La Cancillería informó que el presidente de Israel llamó a México precisamente para pedirle una disculpa al presidente Enrique Peña Nieto por la confusión que causó el tuit del ministro Netanyahu. Plaza San Rafael cerca del Metro San Cosme Encuentra todo en tecnología Plaza San Rafael Disfruta deliciosa comida Plaza San Rafael Ropa y accesorios para todos los gustos Plaza San Rafael Artículos de belleza, uñas, estética y más Plaza San Rafael Cerca del Metro San Cosme A la policía acá también le tenemos preparada la siguiente información con Alejandro Fernández Por la mañana personal del aerólico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron a laborar luego de una volcadura en la zona centro de la capital del país El percance es el registro en el cruce de Miscalco y Manuel Loblado, colonia centro histórico Según los primeros reportes, en el lugar una camioneta repartidora de leche y una pipa de gas fueron las implicadas Hasta el momento solamente se reportaron tres personas lesionadas Una de ellas fue trasladada al Hospital Magdalena de Las Salinas Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano Alejandro Fernández Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de su celular con las noticias rápidas porque la información ya es un hecho está en la palma de tu mano